Desde que iniciaron el proceso de su divorcio, tanto Gabriel Soto como Geraldine Bazán dejaron en claro que mantendrían una relación madura por sus hijas Elisa Marí y Alexa Miranda. Geraldine Bazán y Gabriel Soto volvieron a reunirse luego de que hace algunos meses el actor confirmara su romance con Irina Baeba y que ahora se especule que la actriz mantiene una relación con Santiago Ramundo. El motivo del reencuentro de Gabriel Soto y Geraldine Bazán fue el festival de Navidad que organizaron en la escuela de Elisa Marí, la mayor de sus dos hijas. A través de sus cuentas de Instagram, los orgullosos padres Gabriel Soto y Geraldine Bazán le enviaron un emotivo mensaje a su retoño. Estoy orgullosísimo de ti, expresó Gabriel Soto. A pesar de los graves momentos que ha tenido su ruptura, tanto Gabriel como Geraldine han manifestado que siempre procurarán el bienestar de sus hijas y todo indica que hasta la fecha así sigue siendo. En esta nota, Gabriel Soto y Geraldine Bazán.